Y particularmente de Durango, en Durango tenemos muchas empresas exportadoras y todas esas se verían afectadas si se pone este arancel que el presidente que iniciará a partir del día 10 de este mes con un arancel del 5% el cual se irá incrementando al 5% cada mes hasta llegar al 25%. Entonces nosotros lo que hoy compartimos con todas las cámaras empresariales pues es la necesidad de cerrar filas, de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que vayamos todos unidos, cámaras empresariales, locales, nacionales y desde luego los gobiernos estatales, municipales, apoyar al presidente Andrés Manuel como nos comprometimos la semana pasada en la reunión que tuvimos con él donde tocamos básicamente cuatro puntos, uno de ellos fue el crecimiento económico el combate a la pobreza y el combate a la pobreza solo se logra si hay un crecimiento económico que se traduzca en más empleos el tema de la lucha para mejorar la seguridad del país y desde luego el tema de la lucha anticorrupción fueron los cuatro compromisos pero hoy nos preocupa sobre todo el tema del crecimiento económico pues por las amenazas que reitero ha hecho el presidente Trump ¿Vas a cerrar filas con los Estados Unidos gobernador o qué es lo que se va a buscar? Vamos a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel que él será, su gobierno será el responsable de llevar a cabo la negociación con el gobierno de los Estados Unidos ustedes saben que el próximo miércoles se tiene la primera reunión con el canciller mexicano y los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para poder ir buscando qué acuerdos, qué negociaciones se pueden tener para que este arancel que ha anunciado el presidente Trump pues no se aplique y si se da, qué medidas vamos a tomar los sectores productivos acompañados del gobierno para poder hacer frente a esta circunstancia ¿En Durango qué sectores nos pegarían? No, nos pega pues el sector, la rama del sector automotriz aquí hay una serie de empresas desde la empresa de armas que tiene una tradición de muchos años en la parte de la industria automotriz hasta la industria arnesera donde Durango tiene cerca de 30 mil trabajadores que están en esa área obviamente el sector minero, los forestales o sea que son los que más exportan son muchos otros sectores los que la economía en general se vería afectada con una situación de esta naturaleza ¿Señor, ¿cómo se puede ver con los sectores hispanos allá en Estados Unidos con los duranguenses? porque desde el interior de Estados Unidos se puede ejercer mucha presión Sí, indudablemente que creo que ellos han sido aliados en todos los sentidos y en esta parte yo estuve recientemente en Chicago como estuve también hace poco en Dallas, Texas y creo que hay un ánimo totalmente de sumar, de unir esfuerzos en contra de esas medidas que afectan a nuestro país de parte de los connacionales que viven allá ¿Por qué afecta a Estados Unidos? No, afecta a ambas naciones o sea que aquí el tema es que la relación comercial con los Estados Unidos es mucho más importante que la circunstancia ahorita de que se da de la relación con una persona con el presidente puede ser uno de los jefes de Estado y de gobierno más fuertes del mundo pero indudablemente que la relación de México con los Estados Unidos tiene que ir más allá que esa circunstancia que se está dando ahorita espero que sea temporal ¿Señor, se buscará proteger la situación en cuanto a remesas en cuanto al cobro de remesas? Sí, pues a ver es proteger los intereses de México en general así es ¿Podrían esperarse decididos de personal a raíz de los que ustedes están encontrando a raíz de tener que bajar gente para poner acá Indudablemente que es una de las consecuencias que podríamos tener al haber una mayor o menores condiciones de competitividad de las empresas porque el arancel no es más que un nuevo impuesto eso haría que las empresas exportadoras sean menos competitivas de las condiciones en las que están hoy en día entonces eso ¿Qué consecuencias podría tener entre otras despido de personal? Efectivamente y esa es la preocupación tanto del presidente Andrés Manuel como de todos los gobernadores quienes le hemos manifestado el apoyo el respaldo total y desde luego a los empresarios decirles que en esta lucha pues vamos juntos que sabemos que a todos nos afecta y la responsabilidad del gobierno es generar las condiciones facilitar los mecanismos primero de diálogo pero también que el gobierno de los Estados Unidos vea que en México estamos unidos no solo el sector gubernamental sino otros sectores particularmente el sector empresarial pero creo que aquí tiene que ser la convocatoria es a que todos cerremos filas en torno a algo que de darse nos afectaría a toda la sociedad no importa qué parte de la sociedad se pertenezca a todos nos afectaría el gobernador no importa nada más el empresario